Uribe Escribía de Sanoguera, Secretario de Obras y Servicios Públicos, aseguró que se conformarán diversos frentes de trabajo en el municipio para repavimentar casi el 100% de la ciudad antes de que concluya la presente administración. Son más de 18 frentes de trabajo de pavimentación simultáneos, vamos a invadir la ciudad otra vez como lo hemos hecho durante estos 600-700 días de labor y no vamos a parar hasta que estén el 100% de las avenidas dragonadas. El funcionario reconoció que faltan algunas arterias por repavimentar, pero que se buscarán recuperar a la brevedad posible. Vamos por 36 supermanzanas más en micropavimentación de interiores, vamos a recuperar la zona industrial, vamos a construir la avenida Fonatur, la ampliación de la Héroes de la Leona Vicario y vamos por las supermanzanas 229, 230, 231, 234 y 235. Destacó que la pavimentación ha sido una de las líneas que les ha marcado el Edil Gregorio Sánchez Martínez desde que asumió el cargo, por lo que a partir de la próxima semana se retomaría el programa de pavimentación con el crédito de 229 millones de pesos que tiene la comuna y en abril se empata con más recursos del ramo 33. Vamos por la López Portillo, por la avenida Politécnico, más regiones, más interiores de supermanzanas, 150 millones del ramo 33 y además las áreas de bacheo y pavimentación convencional con maquinaria propia de servicios públicos acostumbradas. Otra vez reinstalamos las 12 cuadrillas y vamos a tener cerca de 30 frentes de trabajo. Esquivel Sanoguera pidió paciencia a la comunidad ya que antes que concluya la presente administración pavimentarán casi todo el municipio. En la lente Germán Espiridión y en la información Renan Moguel para Notivisión.